Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio de libros y otras interferencias. En esta oportunidad voy a retomar la literatura y voy a comentarle algunos aspectos de este libro, Lugares y no lugares para caer muerto, Richard Brautigan, del escritor mexicano Ismael Velázquez Juárez. Un poco para adentrarnos en materia, señalar primero que Ismael Velázquez Juárez es un escritor mexicano contemporáneo, es un autor que ha desarrollado su obra principalmente en el ámbito de la poesía, sin embargo también puede encontrar trabajos de él dentro de lo que es la poesía visual, el trabajo de Collage, ciertas intervenciones fotográficas, tiene algunos libros objetos publicados y también ha publicado libros de aforismos. Gran parte del material de él se los voy a compartir dentro de la descripción de este video con links a una página llamada Poesía Mexa, que es una página realizada por un grupo de escritores que lo que han hecho es compendiar generacionalmente a distintos poetas y escritores de las generaciones mexicanas actuales y compartir no solo material de lectura dentro de la página sino también libros para descargar gratuita y hay material de Ismael Velázquez para descarga. Así que, bueno, es un poco una invitación para leerlo si es que no lo conocen, para revisitar el trabajo de este gran autor, un autor que de verdad admiro mucho y que considero personalmente que es un autor de culto, es un autor que tiene el respeto de sus pares, es un autor que es muy leído por muchos escritores y creo que es un autor que merece llegar a muchos más lectores y esperemos que este video de algún modo contribuya a eso. Bueno, hablemos en términos generales de qué trata Lugares y No Lugares para Caer Muerto en Richard Brautigan. Primero señalar que es un libro de poesía compuesto por 37 textos que giran en torno, ¿cierto?, a la figura de Richard Brautigan, este escritor norteamericano asociado a la generación Beat, es un autor que desarrolló una larga obra pero que se le conoce principalmente por la poesía, también publicó novela, pero se le conoce principalmente por la poesía y uno de sus libros más conocidos es La pesca de la trucha en América. Bueno, Richard Brautigan se suicida en 1984 y es a partir de este hecho que Ismael Velázquez construye, ¿cierto?, esta obra Lugar y No Lugar para Caer Muerto en Richard Brautigan. Digamos, toma este elemento y a partir de eso empieza a generar, ¿cierto?, un hablante que se mueve en dos registros dentro del libro. Por una parte tenemos, ¿cierto?, una especie de, en poesía, ¿cierto?, una especie de documentación tercera persona, una documentación, yo no diría objetiva, pero sí una documentación de ciertos hechos del pasado y también de esta situación, de este suicidio, que lo vemos, ¿cierto?, a los ojos de una voz que nos va narrando, nos va explicando y nos va entregando ciertos hechos como, por ejemplo, el arma que utilizó Brautigan para suicidarse, cómo había terminado su última relación amorosa, el lugar en el que vive, el entorno que lo rodea y también la ciudad en la cual él se suicida, también interroga algunos elementos de la infancia de Brautigan y, como digo, todo esto con una especie de óptica más o menos documental que lo que nos permite ver es, de algún modo, la precariedad existencial y más o menos las relaciones, el haz de relaciones que uno tiene durante su vida dentro de lo cotidiano, ¿cierto?, pero también luego cómo estas relaciones, objetos, personas, lugares, momentos, se van sucediendo tras la muerte, ¿cierto?, cómo la muerte, de alguna manera, empieza a extender un velo de olvido con respecto a todo lo que rodea a un ser humano y, finalmente, este se vuelve una especie de postal o fotografía añejándose, ¿cierto?, olvidada en un viejo álbum, un recuerdo en una conversación de sobremesa o, incluso, una especie de elemento que se pierde en el tiempo debido a que ya no hay nadie que pueda atesorar ese recuerdo o nadie que comente esa situación que se debió, el último testigo de un hecho ha desaparecido, digamos, por la muerte y esto, finalmente, así como cuando desaparece, digamos, el último hablante de una lengua y desaparece toda una cultura, desaparece toda una serie de hechos y relaciones que, finalmente, se extinguen. Entonces, de algún modo, esos son elementos profundos que este libro, de alguna manera, nos trae a colación. Y, por otro lado, otro elemento que utiliza, ¿cierto?, Ismael Velázquez para construir este libro son, de alguna manera, los testimonios en primera persona en los cuales aparece, ¿cierto?, Richard Brautigan hablándonos, tras la muerte, ¿cierto?, tras su suicidio, pasa como a otro plano de la realidad en una especie de juego fantástico y bastante real, pasa, digamos, tras una cortina al mundo de los no vivos y, como un espectro que está ahí constantemente contemplando de manera boyerista el ir, el andar, ¿cierto?, de los vivos, empieza a desarrollar una serie de relaciones en este, digamos, transmundo y, de alguna manera, Ismael Velázquez utiliza Brautigan como un alter ego para hablarnos nuevamente, pero ahora con otra perspectiva, con otro encuadre, ¿cierto?, de la memoria, la infancia, la pérdida de la inocencia, el olvido, la nostalgia y con un tono muy agridulce vamos viendo, de alguna manera, cómo este agotamiento de las relaciones que les decía que veíamos de manera objetiva pasan ahora por el filtro de una sensibilidad, que es la sensibilidad, digamos, poética que Ismael Velázquez vierte en esta personificación de Brautigan que le sirve, digamos, para abordar estos temas. Es un libro bastante profundo y, como digo, de alguna manera aborda temas que son universales, que los hemos visto en otra obra, en otras obras, pero aquí, digamos, el juego es este, ¿cierto?, esta especie de tensión y constante dualidad entre vida-muerte, entre ocupar y no ocupar un espacio, entre ser y no ser. Entonces, todo logrado de una forma, yo me atrevo a decir, bastante sencilla, directa, honesta, con un tono coloquial por momentos, pero muy bien logrado, muy conciso, sin necesidad, digamos, de juegos estéticos que finalmente terminen haciendo de este un libro agotador. Todo lo contrario, es un libro que te invita a releerlo muchas veces y es un libro que tiene una sutileza y una capacidad de mezclar elementos biográficos con elementos bastante profundos, filosóficos, con elementos axiológicos que realmente por momentos te hacen sentir compasión de este Richard Brautigan personificado, ¿cierto?, en el texto de Ismael Velázquez, pero también te hacen sentir compasión por ti mismo y saber de algún modo cómo, de algún modo, todos tenemos, ¿cierto?, una finitud que nos espera, una precariedad ahí al final del camino y cómo de alguna manera nuestro haz de relaciones y todo lo que para nosotros es importante en algún momento va a caer en el olvido o de alguna manera va a ser sometida, ¿cierto?, a esta especie de agotamiento a la cual el tiempo somete todas las cosas. Voy a leerles algunos textos para que más o menos grafiquen todo esto que les estoy diciendo para que no sean solamente palabras en el aire y se den cuenta de qué manera lo trabaja el autor y de qué forma va entrelazando, ¿cierto?, sutilmente elementos de la propia biografía de Brautigan, lo cual lo encuentro genial. Los lugares en que vio Tacoma, San Francisco, Tokio, las relaciones que tuvo, las distintas parejas y elementos más sutiles, como por ejemplo una mención a Hawái ahí, su primera relación, su pareja terminó viendo en Hawái, menciones a la familia de Brautigan. Entonces, de alguna manera se utiliza, ¿cierto?, este juego del alter ego que lo hemos visto en otros autores, pero de una manera bastante inteligente y de una forma que no resulta invasiva para el lector y que no necesitas tener información extra, pero que si la conoces y que de alguna manera puedes relacionarla con elementos del carácter de Brautigan, su alcoholismo, la misantropía e incluso el estilo de Brautigan, la forma de trabajar el humor, la sátira, ¿cierto?, la parodia y el humor negro, finalmente terminan enriqueciendo el texto, lo cual es una capa, ¿cierto?, bastante profunda sobre la cual trabaja, digamos, Ismael Velázquez. Bueno, este texto me gusta mucho, es el texto número 2 del libro y dice En la foto aparece Richard en su casa de Pine Creek, Montana, recargado sobre el cofre de un javelin amarillo, llevándose a los labios un vaso con algo que parece vino, el sombrero bajado hasta los ojos, la luz del verano a media tarde lo cubre todo, nada ahí parece recordar a la muerte, a pesar de que ahora el javelin, Richard, el vaso, la casa, todo está muerto, desmantelado, enterrado, roto o en ruinas, solo la luz es la misma cada verano de cada año. Como pueden ver, hay una forma, ¿cierto?, de invocar un poco, como les decía, el agotamiento de las cosas, la cotidianidad, esa luz perenne que está ahí, que nos va a suceder a todos, pero sin embargo todo lo otro, ruinoso, desaparece. No solamente el personaje, como les digo, de esta forma documental aquí, retratado, ¿cierto?, Brautigan, ante este texto en tercera persona, no solo Richard desaparece, sino todas sus cosas, todo lo que está relacionado con él. Pero hay otro, por ejemplo este, que ya le da voz a Brautigan y hace este juego del arter ego, dice, el número quinto, Algunos amigos muertos y yo nos reunimos en esa tarde de ocio que abundan en la muerte, Y mientras tomamos cerveza muerta y escuchamos música muerta, nos sentamos a mirar la vida igual que los vivos miran la televisión. Como les digo, hay todo un juego de contemplación, de bollerismo, hay textos muy breves, hay textos epigramáticos, hay otros textos, en realidad, los más extensos, solamente ocupan una cuartilla del libro, Así que, como les digo, es un libro que fluye muy rápido, pero que nos va dejando una serie de imágenes, una serie de construcciones muy hondas, que finalmente nos acompañan en esta reflexión con respecto a la muerte, ¿cierto? Y finalmente este paso, este paso sumamente fugaz que todos tenemos. Otro texto que me gusta mucho es este, que tiene que ver con la desaparición, con la extinción. El número ocho dice, El mundo desapareció poco antes que yo. Primero fue el peine que siempre usé desde adolescente, y que de un día para otro se fumó. Luego vi mi perro que murió bajo un camión mientras perseguía una pelota. Poco antes, la chaqueta café, que hasta mi último día busqué inútilmente en el clóset, esperando que Dios la pusiera de vuelta ahí. Y finalmente Marcia, que un día se fue dejándome una nota. Que no pude leer, porque nunca entendí su letra. Así, poco a poco, el mundo se fue despoblando, y yo solo me uní a las bajas. Bueno, y para terminar, quiero leerles este otro texto. Y un poco para que, bueno, ustedes mismos descarguen el libro, lo lean, lo comenten, ¿cierto? Y compartan un poco esta apreciación que nos entrega Ismael Velázquez a través de este libro. Dice el número 37. Murió en Tacoma, en San Francisco, en Tokio, en Montana, en Santa Fe, en Bolinas. Murió de viejo, ahorcado, atropellado por su propia mano, de un tiro en la cabeza. Murió al nacer mientras nevaba. Murió solo, con dolor y sin él mientras llovía. Cuando salía el sol, mientras todos dormían, todavía muere. De vez en cuando, y dice que puede morir más. Bueno, es un gran libro, este Lugares y no Lugares para Caer Muerto Richard Brautigan. Les recomiendo mucho la lectura del autor. Les recomiendo también que revisen otro material de otros autores que pueden encontrar en esta página Poesía Mexa. Una gran iniciativa para conocer más de la poesía latinoamericana, sobre todo de este gran país que es México, y muchos autores interesantes contemporáneos. Hay autores desde el 40 hasta autores más recientes, más jóvenes. Muchos de ellos destacados con una gran obra publicada. Así que, bueno, un gran libro. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que esto sea una invitación para conocer nuevas voces contemporáneas de lo que se está haciendo en Poesía Narrativa Latinoamérica. Gracias a todos los que se están suscribiendo al canal, comentando, dando su opinión, dejando los likes. Y nos vemos en un próximo Libros e Interferencias en un par de días. Estoy tratando de actualizar el canal cada dos, tres días. Estoy haciendo el esfuerzo por hacerlo a diario. Voy a venir ahora con un cómic de Moebius y Jodorowsky. Así que estén atentos al canal. Y si no, mientras tanto, vayan revisando los videos anteriores. He comentado otros libros de narrativa, grandes novelas, y sobre todo muchos cómics, películas y también videojuegos. Así que nos vemos en un próximo Libros y otras Interferencias. Hasta pronto.